8.33 minutos en el sol de la mañana. José La Luz, hay una pregunta pendiente de los muchachos. Sí, no, lo que pasa es que... Lo que pasa es que lo que ha explicado el Ministerio de Interior y Policía es que los combustibles, los derivados del petróleo... De industria y comercio. Hay una cesta de combustible que se compra como producto terminado, que no tiene que ver directamente con el precio del barril y que se cotiza en esos mercados de manera independiente. Obviamente, yo creo que el gobierno tiene que ser lo más transparente posible con este tema porque ya hay analistas que están proyectando el petróleo a 20 dólares para este año. Entonces, el gobierno no puede permitir que por una razón, que según las autoridades, no es culpa de ello, la gente esté percibiendo otra cosa. El año pasado el petróleo bajó 41% de su precio con relación al 2014. Y este año proyecta bajar más. ¿Qué debe hacer el gobierno? Ser transparente y publicar la tabla, cómo compra. No publicarlo en el portal para que la gente lo busque. No, eso es la ley 200-04. No se trata de eso, sino de ser proactivos y de decirle a la gente estos así compramos, así vendemos, no ganamos tanto, los impuestos fueron tantos, los intermediarios ganaron tanto, los costos operativos son tantos, para que la gente tenga confianza en la información oficial porque siempre se va a generar dudas. No puede ser que los precios de los combustibles sigan a esos niveles. ¿Que la tasa de impuesto es esta? Bueno, pues díganle que la tasa de impuesto es esta, pero realmente los precios de los combustibles debían estar mucho más baratos. Bueno, señores, miren, yo no sé, Angie, tú tienes listos los videos. Vamos a ver, porque yo tengo unos videos ahí, lo puse en el chat del grupo, yo no sé si ustedes están de acuerdo con que yo lo pongo. Bueno, ahí está la señora que fue objeto de agresión por su concubino, la de Mata Palacio, la de Batey. Son fuertes esas imágenes. Eso no tiene nada de fuerte. Yo no lo veo nada. Pero explícala, no la presencia, tú la explicas, explícala. Bueno, lo que pasa es que tenemos un problema serio, Marilena hablaba ahora del tema de la inseguridad, esa es una modalidad de inseguridad. Por eso, explícala, explícala. Y parte de la inseguridad tiene que ver también con el tema de los feminicidios, que no se está poniendo en un lugar prioritario para estas autoridades. No se le da la importancia a Camerita, eso es verdad. Así es la promesa de hombre. Se quedó allá. ¿Cuál promesa de hombre? El 2012 se quedó como esa, señor presidente, como una promesa. No se logró nada. Bueno, mi opinión es que esos dos videos debemos ponerlos para que la gente los vea y que sepan el drama que estamos viviendo. Si tú tienes cáncer, yo no te puedo decir que tú tienes gripe o una alergia, porque te descuidas. Sí, pero lo importante es el planteamiento tuyo sobre la solución. Eury, yo estaba ocupada el día entero ayer y no vi ese video. Es tan grave porque si ilustra... No, no tiene nada. Hay sangre de por medio. No, nada de eso. Pero vamos a ponerlo, Eury. Pero en lo que decidimos eso... Porque si aporta... Tú lo viste, Helen. Se puede poner... Por eso, como no dice nada, explícala. Yo te digo, explícalo. Pero, Eury, si crea conciencia, porque tenemos que hacer la cosa diferente... No, porque lo que pasa en el video es simplemente la situación de lo que aconteció. Pero hay que verlo para que la gente tome conciencia. No, 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 son dos. Si aporta... Hay una señora, Dominico Haitiana, que fue agredida por su esposo y explica por qué. Y hay otro, el de la profesora que mataron en Villa Meya el pasado sábado. Eso nada más se ve ahí. No, porque es una cámara de algún... Eso ni se ve bien. O sea, si aportara, perfecto. Pero no aporta nada. Vamos a escuchar entonces... Eury decide. Vamos a escuchar el de la señora, el de Matapalacio, el del Batey. Vamos a escucharlo. Escuchen esto, señores. Ese es testimonio. De trabajar en caña, entonces, lo que hacía era que me daba golpe. Entonces yo me buscaba mi cuarto y lo mantení, le compraba vaina a él y me compraba yo. Entonces los vecinos le decían que yo estaba cogiendo hombres cuando él se iba a trabajar haciendo mentiras. Entonces yo le pedía permiso para yo coger los hombres a 300 veces a 200 para yo mantenerme. Porque yo soy de la capital. Entonces estoy ahora en Matapalacio. Ok. ¿Y usted mantiene a sus hijos cogiendo hombres? Sí. Yo mantengo a mis hijos cogiendo hombres. Ok. Con cordón. No lo cojo sin cordón. Ok. ¿Y dónde está Franklin ahora mismo? Él tiene cuatro días preso. Porque tengo cuatro días que él me hizo eso. Y estoy hinchada ahí, en el pescuezo, y aquí en la costilla. Y me devoró la boca. Y me duele mucho. Entonces si la policía lo suelta, es responsable de lo que me pase o si va y me mata. Yo vine para que no lo suelten. Porque yo no tengo a nadie. Él está en la policía ahora mismo. Sí. Y se lo llevaron en la cuagua. Ok. ¿Cuál es el nombre sueldo, señor? Belky Basilab Castillo, yo me llamo. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo con Franklin? Tengo cuatro años ahora. Sí. En la noche buena de ahora. Que va a venir. Ok. Bueno, ese era Belky Castillo, ella es dominico haitiana, se le nota, ahí ven un batey. ¿Mata Palacio pertenece a Cotuí o a Monte Plata? ¿Mata Palacio? A Monte Plata. ¿Me buscan ese dato por ahí? Creo que a Monte Plata, a Matta Palacio. Mata Palacio pertenece a Cotuí. Ahí vive una señora que yo conocí, Matta Palacio pertenece a Monte Plata. Y entonces hay mucha influencia haitiana ahí. Y ella es una dominico haitiana y ella fue a la policía porque ella se prostituye, se prostituyó en asociación con su propio concubino para sobrevivir. Y entonces, obviamente, estamos viendo una señora que no sabe pronunciar la palabra preservativo ni condón, dice cordón. No sabe pronunciar la palabra cuello, dice pescuezo. O sea, es una persona que necesita ayuda. Y ella fue a Matta Palacio porque el tipo está preso allá. Entonces, él le rompió una costilla, le partió la boca, le dobló el cuello y lo van a soltar hoy. Entonces, la policía tiene que evitar que el garantismo penal ponga ese tipo en la calle porque la va a matar. Yo le ponía también... En esto el Ministerio Público, José, que es el que decide quién se quedó. No, la policía no lo... Bueno, no, lo que te quiero decir... No, es que eso es mentira, eso es en la clase donde tú te mueves. Eso es en la clase donde tú te mueves. Yo conozco una persona por el ensayo en Chiquisqueya, una señora que me visitó y me dijo, mira, mi hijo está preso. Y yo le dije, ¿y por qué? Bueno, yo lo tengo preso, me dijo ella. ¿Cómo que tú lo tienes preso? Porque si yo le doy dinero a un capitán para que me lo tenga preso... Bueno, viéndolo del señor del vehículo, que le quitaron su vehículo con todos sus documentos... ¿Por qué usted lo tiene preso? Porque si lo tengo en la calle me lo van a matar. Sin expediente, sin juicio, sin nada. Entonces, ella lo quiere mover hacia un hogar crea porque el muchacho lo que tiene es un problema de adicción. Pero ella prefiere que esté preso en la cárcel. Y el caso de Carla. La hermana de Carla, Perla, está bajo el custodio de la madrastra porque un coronel lo decidió. Entonces, el Código Procesal Penal es para ustedes, en la clase media alta. Allá abajo, eso no existe, eso es mentira, es una ficción, todo. Es como los Reyes Magos, no existe. No sé, Mata Palacio es un distrito municipal de Atomayor. Ah, es de Atomayor, no de Monte Plata. Pero hay un Mata Palacio en Monte Plata también. Sí. Yo sé que hay un Mata Palacio. Sí, en Monte Plata, lo digo porque yo tengo gente que vive ahí. Hay un Mata Palacio entre Monte Plata y Contemporá. Yo fui ahí con Danilo en el 2003. No te digo porque hay una persona que trabaja alrededor de nosotros. Bueno, pero también yo le ponía en el chat a mis compañeros el caso de una persona cuyo nombre me reservo que intentó pagar la cuenta en un restaurante de una muchacha profesional y cuando pagaron era un grupo de personas. Ella andaba con su pareja y dijo, no, mi parte la pongo yo. Lo que yo consumí fue esto también. El tipo le clavó un lapicero entre la costilla y el seno a la muchacha porque vio eso como una falta de respeto hacia él. Entonces, si nosotros no atendemos esos criterios, por eso yo digo los Reyes Magos son una cosa bonita, pero son una mentira, aunque sea bonita. Yo la disfruté hasta los 16 años, pero son mentiras. No existen. Entonces, hay que ir cambiando los esquemas porque si tú configuras la sociedad sobre la base de mentiras, esas mentiras se vuelven patrones culturales y generan frustraciones y comportamientos agresivos. La luz, ¿qué te parece si respetamos la libertad que tiene cada quien de escoger? Hay personas que le dicen a los niños la verdad. Hay personas que alimentan esa ilusión en los niños. Y yo recuerdo como ahora, como tú decías, el día que trajiste las cuerdas de saltar, que tú respetabas esa tradición porque tus padres lo hacían y eso te generó mucha ilusión durante los primeros años de tu infancia. Mentira, eso no dejaba de ser mentira. Dice yo a Manuel Serrat, la mentira no tiene remedio. Óyeme, si hablas con un integrante de los mormones, te va a decir, yo no creo en la Virgen María, pero si hablas con católicos, son devotos de la Virgen María. Yo estoy diciendo que la sociedad está configurada sobre muchas mentiras. Como que a la mujer, cuando daba luz, había que alejarla. Oye, oye, es usted el Levítico. Tu cantante favorito habla de más de 100 mentiras que valen la pena. Sí, pero yo no estoy diciendo que los reyes no valgan la pena, pero por eso deja de ser una mentira. Dice Levítico, oye, Levítico, cuando la mujer daba luz, había que alejarla del grupo. Y si daba luz hembra, si daba luz varón, eran como 15 días, ¿verdad? Y si daba luz hembra, eran varios meses. Porque era repugnante, dice la Biblia. Entonces, eso hay que corregirlo, porque no le podemos seguir diciendo a la gente, eso porque se lo va a creer. Y entonces, las personas que influyen espiritualmente en lo demás, tienen mayor capacidad de cambiar esas cosas. Yo no soy quien los quiero cambiar. Es la iglesia que debe cambiarlo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento. La iglesia ha cambiado. Por ejemplo, el Nuevo Testamento. Pero no es que yo no estoy diciendo que no ha cambiado. El Nuevo Testamento es una reforma frente al viejo. Pero no. Yo lo veo como una ola de reforma. O no es una reforma. No con respecto a la mujer. ¿Y por qué no hacen otra tercera ola de reforma? Porque ya se quedó en esa. ¿Pero por qué? Vendrán en algún momento. Pero eso es lo que yo estoy promoviendo. Cuando venga Jesús. Es que el Nuevo Testamento también establece separación de la mujer. Por ejemplo, en Primera Corinto, dice Pablo, las mujeres que callen en los grupos, le está prohibido hablar. Pero eso era por un programa que había en Corinto. Dice. No, pero te estoy diciendo. Jesús. No, Jesús. Pero el programa se va a dedicar ahora. Jesús fue quien mata. Es un debate interesante. A evacuar la Biblia. Dice Ramón Contreras. Dice, es muy feo ver a una mujer hablando en un grupo. Dice incluso que si quiere aprender algo, que lo pregunte en su casa a su marido. Lo dice la Biblia. Vamos a hablar con nosotros. Venga, dice que no hay. Para tener un espacio sobre. No, no, no. No puede discutir con eso. Porque este es nuestra cultura. No hay mata palacios en Monteplata. Este no es el espacio para eso. Dice Ramón Contreras. Yo fui a un mata palacios. Es un mata santiago que se llama. Mata santiago. Mata santiago. No hay mata palacios. Ahora, lo que quería decir es lo siguiente. Cuando tú te pones a ver el viejo testamento, tú te vas a encontrar con un libro lleno de violencia y de discriminación. Y de cosas ilógicas e insostenibles. El nuevo testamento es una reforma al viejo. Entonces, yo creo que ya con el nivel de conocimiento que se ha liberado desde el año 2000 para acá, cuando se escribieron los evangelios nuevos, desde el año cero para acá, dos mil dieciséis años, entonces, o mil y pico, mil setecientos, qué sé yo. Entonces, ya ahora tenemos, la iglesia tiene que promover una tercera ola de reforma de los evangelios. Y en esa tercera ola hay que decir que ya a la mujer no la sacan de la costilla del hombre y que no la condenaron a parir con dolor porque le dio el conocimiento al hombre, porque el conocimiento es la mayor aspiración de los pueblos ahora mismo. Entonces, es la misma iglesia que tiene que promover un diodo punto cero, que la gente le crea, que sea transparente, que sea simple, que no haya que adularlo, que no haya que ir de rodilla y duey, un dios simple, cercano, que no meta miedo, un dios chévere, bonito, agradable y que refleje los valores cultulares de la sociedad mundial, no solamente de la gente del Medio Oriente. Entonces, eso de esa señora que vimos ahí, eso de esa señora que vimos ahí, aunque ella es pobre, el Estado tiene la posibilidad, la oportunidad de que no la maten. El otro video, el otro video que no mostramos porque realmente no tiene audio y las personas que están en la radio, que son la mayoría, no van a poder apreciarlo, es la muerte de la profesora en Villameya. Lamentablemente, ella embarazada, su oposo, un ex, un exteniente de la policía, decidió, eso fue el sábado pasado en Villameya, decidió reaccionar ante los abogadores. Es el mismo caso, el mismo caso de Leni Estrella Lora, el oficial de Villafrancita, que reaccionó cuando le envidieron el celular y sacó una pistola y lo mataron. ¿Por qué mataron a la profesora de Villameya? Porque el esposo de ella era oficial y trató de sacar un arma cuando ellos se iban. Entonces, ellos dispararon a él y le dieron a ella en el estómago. Hoy en el video se muestra cómo la profesora está sangrando en la acera de su vientre, preñada, y luego la llevaron a una maternidad tratando de hacer un cesáreo urgente, pero lamentablemente falleció. Entonces, ayer pasó algo parecido en la Wenceslao Álvarez, en la zona universitaria. Y eso es por donde está el túnel, por ahí, una calle paralela del túnel. Ahí asesinaron a un comerciante de 54 años. Cuatro personas, el mismo modus operandi de la profesora y el mismo modus operandi del sargento que le decía ahora Leni José Estrella Lora. Dos tipos en una motocicleta con armas. Uno dispara y el otro maneja. Y en la mayoría de los casos hay militares o policías involucrados en los atracadores. ¿Por qué eso no se puede atender? Lo tengo que decir lamentablemente. No hay voluntad política para resolver eso. Si hubiera voluntad política, eso cambia. Que a propósito de eso, desde que termines, vamos a llamar a Janel Arias, la que fue asaltada en la Sarasota con Churchill. Y te interrumpí cuando decías no hay voluntad política para que continúes. Para mí no hay voluntad política y voy a decir por qué. Miren, el jefe de la policía, que yo no tengo nada personal contra él. De hecho, le quiero decir a él y a su entorno, a su grupo de trabajo, que el comentario que voy a hacer ahora no tiene ningún ánimo personal. Lo hago de manera constructiva, porque quiero que la sociedad donde viven los familiares de ellos también, y los míos y todos los que nos están escuchando y participando aquí, queremos una sociedad mejor. Merecemos una sociedad mejor. Miren, el jefe de la policía puso ayer, dio a conocer en la presencia de la presidenta de la Cámara del Senado, ante la presencia del Procurador General de la República, de Finjo, de muchísima gente, qué sé yo, que ocupa roles importantes en la población, el plan estratégico de la publicidad nacional. El plan estratégico 2016-2000, 2016-2020, encuadra en el mismo plan estratégico en los cuatro años que va a durar el próximo gobierno. Ya eso tiene un propósito. Punto número uno. Punto número dos. Punto número dos. Tome en cuenta el policía ese plan. No, porque es que no es... Mira, en mi propuesta de seguridad la policía no está. Pues para que tú veas, para que tú veas lo que yo estoy planteando. En mi propuesta de... Está coja entonces. No, bueno, desde el punto de vista tuyo, pero tú no la conoces. En mi propuesta de seguridad, esto es importante que lo sepa el país, la policía no está incluida, porque para mí la policía es una herramienta de seguridad. No puede deliberar. Por eso le estaba diciendo a ellos que les pido disculpas si lo agredo en algún aspecto de mi comentario. Mi propuesta o la propuesta de liderazgo responsable, eso no es mío. Eso es el resultado... Te manda decir a Siris Mota, amigo nuestro, Siris Mota, que el mayor general Nelson Peguero tiene muy buenas intenciones, que por eso es que presenta la policía. Siris no es político, yo no tengo que ver con intenciones. El jefe de la policía hace lo que el PLD le permite hacer, punto. Obviamente, ahí estaba la presidenta del Congreso. ¿Por qué ella no me llama, Cristina, que es mi amiga, y me dice, la luz, ¿en qué consiste seguridad perimetral? Ahí estaba el procurador general de la República, miembro del comité central del PLD, y administra la política de seguridad del país. ¿Por qué no me llama y me dice, la luz, ¿en qué consiste eso? Yo estoy diciendo... Tú conoces, tú lo viste, o sea, tú lo conoces. Es que tú sabes quién lo preparó. ¿Quién? Tú sabes con la asesoría de quién y con los recursos de quién se está haciendo eso. ¿Quién? De la USAID. La USAID era antes la que... La USAID es hoy lo que era la Escuela de las Américas antes, en Panamá, que formaba militares para reprimirlo a los jóvenes de los 60 y 70, de los palmeros. Ese USAID que está asesorando ese plan, ¿tú crees que eso sirve? Dime a usted. Y sobre todo... Por Dios, por Dios, por eso yo digo que no hay voluntad política. Pero tampoco... Cuando alguien no conoce algo, tú dices que no puede hablar porque no lo conoce. Pero yo lo tengo aquí. No, lo pregunta la... Pero yo lo tengo. Mi pregunta es... Yo no te estoy hablando del plan. Por eso te digo, tú lo conoces. Pero yo no te estoy hablando del plan. Pero te estoy preguntando... Tú lo conoces la pregunta. Pero yo no te estoy hablando... No te estoy diciendo. Es que los técnicos... Pero no porque lo haga la USAID. Pero yo quiero decir... Porque la USAID puede hacer algo bueno. Perdóname. No hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Es que la USAID no tiene idea, los técnicos que están y no hacen todo, de lo que pasa en los barrios dominicanos. No, no... Es que si no hay una respuesta... Son líneas generales de un plan de acción. Oigan, oigan, oigan. Oigan lo que yo le estoy diciendo. Digo, yo lo estoy defendiendo. Digo, yo le estoy diciendo a ustedes... Yo le estoy diciendo a ustedes... La sociedad quiere un cambio porque todos los años presentan eso mismo. Sí. Y no sigue pasando lo mismo. Igual. Pues eso es lo que dice Albert Einstein. Eso y otro. O sea, tú todos los años presentas lo mismo y no vuelve a pasar lo mismo. Este no tiene nada de diferencia, según tu criterio. No, te pregunto. Pues tú estás hablando de él. Bueno, yo le estoy diciendo a ustedes... Que no... Señores, yo no... Es un diagnóstico errado y un médico... Oye, y los correctivos también son por lo tanto errados. Si tú tienes un diagnóstico errado, si mi diagnóstico está equivocado... O sea, Oye, jueves, lunes... ¿Cómo resultó tu seguridad perimetral? ¿De qué resultó? De investigaciones que tú hiciste en el terreno. Oye, madre, te voy a decir. Yo tengo investigando... Para hacer ese... Para plantear eso, más de cinco años levantando estadísticas. Más de cinco años. Oye, hoy es lunes. Yo comentaba en mi programa que yo me paro en un colmado aquí en la Bolívar y veo dos policías comiendo pan con tomate. Pan con tomate. Es que lo que ellos ganan no le da para más de eso. Tú estás loco, por Dios. Y los guardias que ha puesto la Fuerza Armada, tú los ves en la puerta de los supermercados, de las bancas de lotería y de los colmados. Porque ahí es que ellos pueden generar un entorno favorable a conseguir algo. Así no funciona la seguridad. Señores, miren. En los pilares de liderazgo responsable, el principal liderazgo es el de seguridad. Cuando yo veo un guardia pidiendo bola ahí en Herrera, o en el peaje del 9, o en el peaje de aquí, de las Américas, a mí me da vergüenza. Cuando yo veo un guardia pidiendo bola, a mí me da vergüenza. Porque si la seguridad no funciona, ninguna sociedad funciona. La seguridad es el principal liderazgo que crea la humanidad. No es el político. El primero es la seguridad. El segundo es la religión. El tercero es la economía. Y la política viene después. Pero en la sociedad moderna la política es el primero. Pero la política tiene que tener conciencia de la importancia de la seguridad en un país. El jefe de la policía está lleno de intenciones. Pero hay que dirigirlo. Nadie lo está dirigiendo. Y ese es un problema. ¿Por qué él va a hacer lo que él cree? Entonces él se pone de acuerdo con la embajada norteamericana, señores. Y ya, punto. Y hace con la embajada americana un jodio plan. Eso no está filtrado políticamente. ¿Y por qué yo digo, y con esto termino, que mi plan no incluye a la policía? No, le incluye. Pero miren cómo le incluye. Seguridad Perimetral tiene cuatro módulos. El primer módulo es un perímetro. Y nosotros definimos la sociedad, el territorio nacional, lo dividimos en perímetros. Y nosotros queremos que se vigilen los perímetros, no el barrio. Las calles donde asaltan y matan, los perímetros. Porque todo lo que pasa dentro del barrio cruza por los perímetros. O entra o sale por ahí. Entonces hay que vigilar solo los perímetros. Mucha inteligencia preventiva diseñada sobre la base de la información que levanta el sistema. En los perímetros. Entonces, por eso se llama seguridad perimetral. Porque lo que se hace es que se concentra en el borde, en los alrededores de los barrios. Publica el libro. Ahora, dentro de los barrios hay un segundo módulo. La seguridad perimetral es el primero. Dentro del barrio está la mesa de gestión de seguridad. Una mesa como esta. Ahí se siente el Ministerio Público. Aquí la DNCD. Aquí la policía. Aquí el DNI. Aquí el ayuntamiento. Aquí la MED. Aquí Salud Pública. Se van a sentar cuantos funcionarios resulten del diagnóstico que se haga dentro del barrio. Porque cuando una mesa de seguridad se instala, no empieza a trabajar hasta que no tiene un inventario del barrio. ¿Cuántos viven aquí? ¿De qué viven? ¿De dónde vinieron? ¿Tienen casa alquilada? ¿Tienen vivienda propia? ¿En qué trabajan? ¿Tienen negocios? ¿De dónde consiguieron el dinero para ponerlo? Todo. ¿Cuántos hay aquí que estudian? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos son nini que ni estudian ni trabajan? ¿Cuántos son desempleados? ¿Cuántos son deportados? ¿Cuántos tienen cuenta pendiente con la policía? ¿Cuántos salieron de haber cumplido pena? ¿Qué hacen los que salieron de la cárcel? Todo lo maneja la mesa de seguridad. Entonces hay un tercer módulo que gestiona esa información que se llama gobierno electrónico del perímetro. A ese módulo yo le voy a poner Carla. Porque si eso hubiese estado funcionando, Carla no se la llevan de su casa. A Carla la raptaron, la secuestraron. Pero no había una camarita de 10 dólares ahí en Los García. Porque ella es pobre. Porque ella es pobre. Por eso no había una cámara de 10 dólares en la entrada. En La Guayiga. Y el último módulo, el último módulo es un módulo, es una línea dedicada de financiamiento para mejorar las condiciones a las fuerzas de seguridad, a los policías y a los militares que trabajan en el plan. Pero de verdad, un impuesto, un paquete de ingresos progresivos. A los dos años, si me respeta la ley y me cumple los objetivos, te doy esto. A los cuatro años, te doy esto. A los cinco años, una exoneración. A los 10 años, tu vivienda. Tu esposa trabajando. Tus hijos con estudios, con seguridad social. Y él con todo lo que necesita para operar. Con todo. Por eso, no comiendo pan con tomate en un colmado. Porque aquí hay policías, señores, que para poder trabajar en un supermercado de tarde, dejan medio sueldo en la policía. No es verdad. El sueldo entero. Entonces, ¿dónde ve ese sueldo? ¿Dónde va? A la corrupción. ¿Y tú crees que va a funcionar un plan estratégico con esa situación? Eso se lo dicen a Danilo y lo engañan. Lo ponen a decir... ¿Y cuáles son las consecuencias de esto que está describiendo La Luz? Que el miedo se está instalando en el cuerpo de muchos dominicanos. Vamos a escuchar de inmediato el testimonio de... Antes de ella, termino con esto. Atención a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a las iglesias, a los partidos políticos, a mi partido. A mi partido. Porque todo lo que yo hago es inspirado en Juan Bosch. Y en mi PLD y en mis estatutos. Que dice que tenemos que cumplir con las aspiraciones más nobles de este pueblo. Yo tengo una propuesta de seguridad distinta, basada en los mismos principios de Uber. Llámenme. No cuesta nada. No me tienen que pagar nada, ni me tienen que nombrar. Eso está a disposición de la sociedad dominicana. Si de verdad se interesan por el tema de la seguridad. Escuchen lo que ocurrió con Hanel Arias. El lunes en la noche, en la Sarasota con Churchill. Buenos días, Hanel. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la espera. Sentimos lo ocurrido. ¿Qué pasó ese lunes que tú salías del taller de actuación de Laura García Godoy lunes en la noche? Ibas por la Sarasota con Churchill. Efectivamente. Yo me encontraba el lunes en la Sarasota con Churchill frente a la bomba que está ahí. Sí. Estaba parada en el semáforo y sentí que me tocaron el cristal. Cuando miré, era un tipo con una pistola que me estaba apuntando y me hacía señas de que bajara el vibrio. Iba en un motor. Iba en un motor con un casco. ¿Él solo o con otro? Iba solo. ¿Sólo qué? Él solo con su pistola, su motor y todas sus cosas. O sea, llevaba un chalequito parecido al de la AMET, amarillo. ¿Pero no era de AMET? No, no era de AMET. Era parecido. Ok. Me hace señas. Yo bajo el cristal porque estoy parada en el semáforo. Está en rojo. Tengo un carro a Lander. ¿Qué voy a hacer? O sea, no supe qué hacer. Le bajo el cristal. Él mete la pistola dentro del carro. Me dice que me va a matar, que me va a pegar un tiro, que le dé el celular. Yo de una vez le doy paso el celular, empieza y me dice dónde está la cartera. Empieza a gritarme que dónde yo tenía, que me iba a matar a mí, que se altera. Yo levanto los brazos y le digo que por favor no me haga daño, que lo único que yo le pido es que no me haga daño. Él mismo ubica la cartera dentro del carro, la toma y se va en su motor y sale por ahí. En la bomba había gente. Alrededor de mí había gente. Y nadie hizo nada. 9 de la noche. Y nadie hizo nada. No había policía. No entiendo. O sea, de verdad. La gente a tu alrededor se percató de que eso estaba ocurriendo. La verdad que no vi nadie que hiciera accionar de una manera que pudiera pensar que se dieron cuenta o no sé. Yo inmediatamente el tipo se fue. Yo arranqué también. O sea, el semáforo cambió y yo arranqué. Ok. Cuando llegaste a la policía, ¿qué fue lo que te dijeron de la cantidad de atracos que habían ocurrido? Eso es lo que me sorprende. Yo veo en el periódico esta mañana que dicen que van seis casos. Sin embargo, cuando yo fui a la policía el lunes, en la noche, me dijeron que iban dieciséis el lunes. Dieciséis el lunes nada más. Y que habían. Iban dieciséis casos como el mío. Como el suyo. Atracaban. Y la mayoría, o sea, estaban matando. Me dijo, gracias a Dios, tú no eres el número diecisiete. Exacto. Que gracias a Dios no te mataron. Él iba dispuesto a todo porque generalmente andan dos. Sí, claro. Y entonces tú decías también que lo entregaste todo, celular, dinero, tarjeta, todo, todo. Todo y todo. Pero que lo peor fue que el miedo se te instaló en el cuerpo. Ella hizo inteligencia emocional. Por eso no la mataron como a la profesora. Sí, la verdad que el miedo que esa persona me implantó, o sea, yo al otro día todavía lloraba el martes y ayer yo salía a la calle porque tenía que sacar mi documento nuevamente y yo andaba paranoica. O sea, de verdad me implementó en mí un miedo. Yo no me siento segura. Un terror. O sea, como uno salía a la calle y en cualquier momento te puede salir una persona con una pistola y apuntarte y amenazarte. O sea, de verdad, en el país está. Bueno, miren, 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 brevísimamente, gracias por tu testimonio. Aplíquenle seguridad perimetral a eso. ¿Dónde la atracaron a ella? En una avenida. Sarrazota. Es un perímetro. O sea, eso con seguridad perimetral no se puede porque hay unos muchachos monitoreando el perímetro, monitoreándolo y van a coger perfil y van a decir, don un motor, han pasado dos veces por un sitio y entonces ¿a quién le van a decir que lo pare? A la patrulla, pero que está conectada con ellos. La patrulla no hace lo que quiere, lo que le dice el perímetro. Ahora, todo está grabado. Todo. Hay cámaras. Hay casos muy parecidos. Estaría en este caso. Ahora, de esos 16 casos. Hay cámaras. Hay cámaras. Yo no me refiero a eso, señores. Pero no es solo cámaras. Hay cámaras. Yo tengo cuatro en mi casa, pero el Estado no sabe que yo las tengo. Sí, pero en seguridad perimetral todas las cámaras se registran. Todas en un mapa. Y tú sabes dónde está cada una. Pero además las cámaras después que pasan los hechos, ¿para qué sirven? ¿Para venganza? ¿Para meter preso? Es antes. La gestión que nosotros hacemos de las cámaras es preventiva. Porque tú tienes que identificar esa motocicleta con dos personas a bordo, con perfil sospechoso, antes de que la traquen. ¿Qué tú haces después? No, pero ¿para qué? ¿Para vengarte? ¿Para matarlo? ¿Para que salgan en los periódicos? No. Es preventivo. Obviamente, el trabajo preventivo no genera primera plana. Ojo, ¿eh? Ojo, porque yo estoy diciendo que tengo cinco años investigando. No genera primera plana. Si tú desactivas un atraco antes de que pase, no te da primera plana. A propósito del evento de ella, yo quiero decir algo. Para que te dé primera plana, tiene que producirse el atraco. José, a propósito de ella, antes de Amaury irse, quiero decir algo. Una médica, una doctora, no voy a decir el nombre de ella. Esa mujer, a mí no me la atracaban, esa que está ahí. Le pasó lo mismo que a ella. Le tocaron, era una persona con una pistola, ella tiró el ojo, pero no miró, y vio que el tipo la estaba apuntando con la pistola baja, y ella se hizo la que no. ¿Francina? ¿Así por qué le dieron el tiro a Francina? En este caso, esta se hizo, es decir, ella es médico, es ginecóloga, trabaja ella. No se dio por enterada y arrancó. No se dio por enterada. Siguió el tapón, el tipo, ¡ay, baja, baja! Con la pistola. Él no la quería atracar. Conduciendo tranquila. Él no la quería atracar. A Francina le hicieron lo mismo, pero la venían persiguiendo y le dieron un tiro. Ella no quiso abrir, y le dieron un tiro al dispositivo de abrir del carro, al manubrio. Y como ella bajó la cabeza, el tiro del manubrio se le pegó en el ojo. ¡Cabi fuera, Mauri!